Por fin estamos en Nueva Orleans, pero la infección ha llegado antes que nosotros. Nuestro amigo Virgen nos ha dejado en un muelle a poca distancia del puente que conecta a la ciudad con el centro de evacuación, con los F-18 bombardeando la ciudad. Tuvimos suerte de escapar con vida. Debimos atravesar el famoso cuartel francés de la urbe sureña e ir por sus calles y jardines, también por los interiores de algunos edificios y restaurantes. Cuando finalmente creímos que todo había terminado y queríamos a un lugar libre de esas cosas, con un carajo lo que faltaba. Ahora estoy en medio del océano y… ¡Aquí estoy! Y ahora estoy atorado con el imán de zombies. ¡Perfecto! ¡Coach! ¡Rochelle! ¡Ro! ¿Dónde están? Esto me recuerda a cuando Kate y yo intentamos saltar de un puente. Queríamos jugar una broma con la gente que estaba por ahí y que queríamos suicidarnos y… Elis, estamos en medio de no sé dónde. Posiblemente moriremos ahogados si no es que de hambre os sé toque un puto embarrado nos hunda hasta el fondo para conducirnos a una muerte segura. Coach y Rochelle no aparecen. ¿Y a ti te parece una buena idea contar una de tus jodidas historias? Bueno, ya le paro. No te enfades ni… Bien, ahora tengo tu atención. Y has dejado de decir puras estupideces. Tenemos que concentrarnos en encontrar a Rochelle y al señor Burger Tank. ¿Crees que ellos estén bien? ¿Qué tal si murieron del impacto o se ahogaron? ¡Cállate, Elis! ¡Cállate! No están muertos. Ni se te ocurra volver a decir eso de nuevo. ¿Te queda claro? Ten en cuenta que nos estrellamos. Y aún así tenemos que estar abiertos a cualquier posibilidad. Al fin que al cabo, tú me enseñaste a ser así de negativo. Sé que Rochelle está bien. Ha tenido agallas y coraje durante todo ese tiempo. Y sé que Mr. Hamburguesa estará también a salvo. Aunque esperemos que nos empiece a quejar de la rodilla. Quizá deberíamos de llevarle un chocolate. No lo sabremos hasta que los encontremos. Creo que así buscamos la orilla de alguna playa. En el agua no tenemos posibles posibilidades de movernos ni encontrarlos. O igual y llegaron a una costa. Así que es mejor ir nadando. Creo que hay una costa por lo lejos. No creo que no haya quedado nada de este avión, Zoe. ¿Crees que ese avión haya dejado algo? No veo sus restos. Bueno, no es cerca de la costa. Bien nos enseñó a mirar cualquier lugar donde exista una posibilidad de encontrar algo para nuestra supervivencia. Puede que haya armas o algún suministro de comida o medicamentos. ¡Un momento! Esos son... ¿Rochelle? ¿Coach? Zoe y Lois. Joder, qué pequeño es el mundo. Realmente no pensé en que los volvería a ver. Chicos, estamos tan felices de verlos. No hemos encontrado gente normal aparte de esos militares. ¡Dios! Gracias al cielo, más sobrevivientes. Qué bueno que están a salvo. Yo pensé que ustedes pudieran haber muerto. Nos hemos arreglado para escapar de la infección, al igual que ustedes. También nos alegramos de verlos. Aparte de los militares, no hemos visto mucha gente. ¿Soy yo o su grupo está incompleto? ¿Y dónde está Ellis y el ludópata? No tenemos ninguna idea de dónde estén. Nuestro helicóptero se estrelló y no sabemos si están bien. Tenemos la esperanza de que estén en esta isla. Eh, un momento. ¿Cómo supiste quién es ludópata? Intuición. Tiene la cara de un ludópata. Tenía un pariente así. Esta chiquilla es inteligente. Me agrada. ¿Ellos estaban con ustedes? Pero Ellis está bien, ¿verdad? ¡Uh! ¡A alguien le agrada mucho a Ellis! ¡Uh! ¡Pfff! ¡No! Solo que el chico me cae muy bien. Se ve que es una buena persona. Algo que aprecio en estos días de infierno. Ellis es un gran chico. Algo inmaduro, pero tiene un buen corazón. Tú también le agradas. ¿Cómo sigues de tu pierna, Luis? La última vez que nos fuimos, no te veías muy bien. ¿Mi pierna? Uh, ya mejoró mucho desde que nos fuimos de Rayford y llegamos a esta isla. Ustedes ya tienen un refugio aquí. ¿Y dónde está su otro amigo? Está en nuestra isla. Por así decirlo. Está totalmente desierta. Llegamos aquí desde que bajaron el puente y hemos estado viviendo aquí. Tenemos todo lo que necesitamos. Comida, agua, medicamentos... De hecho, esta isla contiene también paneles solares que generan electricidad. Al parecer alguien vivía aquí, pero está desierta ahora. ¿Medicamentos? ¿Y cómo los consiguieron? No. Los medicamentos los conseguimos cuando vamos a las ciudades. Y otros los conseguimos de aquí mismo en la isla. De hecho, Francis está algo herido. Una viga le cayó en su pierna cuando fue en busca de medicamentos, pero está bien. Lo mejor es que ahora ustedes dos vengan con nosotros. No queda nada allá afuera por lo que seguir luchando. Preferiríamos buscar a Nick y a Ellis. No los encontramos y estoy empezando a preocuparme. ¡Vengan con nosotros! Luego buscaremos a sus amigos. Seguro están bien, pero deben cambiarse de ropa. No querrán enfermarse y créanme que los antibióticos están escasos hoy. Supongo que tienes razón. Realmente estoy enfocada de pisa cabeza. Me parece una muy buena idea. Luego buscaremos a Nick y a Ellis. Con una pulmonía solo empeoraremos las cosas. Sirve que nos ponemos al corriente. Creo que tenemos mucho de qué hablar. Hola, ¿cómo están? Primero que nada, ya sé que había prometido otro video a la gente que ve mis paredes del área. Y sí, lo estoy haciendo. No se preocupen si voy a cumplir. Pero este video es un proyecto que yo tenía desde hace mucho tiempo ganas de hacer. Pero no lo hacía por X o Y razón. Primero decirte que vayas a los canales de las personas que prestaron su voz para que este video fuera posible. Y pues muchas gracias a todos los que participaron para ayudarme. Y pues obviamente esto solo es un demo. Es decir, es una versión tipo prueba, por así decirlo. Del video completo. Que en total debería durar unos 20, 25 minutos como máximo. Si no es que más, a lo mejor. Pero básicamente pues este es como un demo de, por así decirlo, una mini historia. Para ver cómo terminaron los protagonistas de Leford 1 y Leford 2. Este, obviamente, para poder seguir y traer la parte completa. Porque sí, estos 6 minutos que ustedes ven, tomaron más de 14 horas de edición. Sin contar el renderizado, ni el descargar las voces. O sea, con la pura edición se tarda bastantito. Así que pues, como un mínimo, para poder traer la versión completa necesito unos 1000 likes. Sé que es una cantidad enorme y muy probablemente no lleguemos a ella. Pero obviamente es lo que pido para saber si la gente realmente quiere ver el proyecto completo. Que únicamente sería de un episodio. Así que, sin más que decir. Bye.